Muy buenas cracks, familia de generación actual, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo y sobre todo, bienvenidos al retorno del equipo de leyenda de los abuelonchos aquí en FIFA 17 Ultimate Team Retorno de los héroes, los héroes del campo aquí al canal esos partiditos que tenemos aquí siempre, habitualmente en los fines de semana y bueno, un asilo que no ha dejado de trabajar, en el asilo aquí se ha seguido trabajando en operaciones importantes para reforzar la plantilla, ahora os presentaré algunas de las incorporaciones nuevas tenemos también bastantes monedas, lo que pasa que como hace un par de meses aproximadamente que no hemos tenido por aquí ni abuelonchos ni ningún otro tipo de vídeo pues claro, fichajes que había propuesto, pues a lo mejor esto habría que volver a resetear en el sentido de que ahora los precios son bastante diferentes de hecho ahora comentaremos este tema porque es importante entonces como este por así decirlo es el vídeo de vuelta voy a echar un vistazo a algunos jugadores particularmente que me interesan no sé si podremos hacer algún refuerzo de lujo pero sobre todo va a ser un vídeo en el cual vamos a ir a cañón como hemos estado, lo he dicho, un par de meses en jugar a ver si puede ser que en este vídeo nos dé tiempo a jugar 4 partidos, ¿de acuerdo? si no, pues 3, que también está muy bien, ya me lo pensaré según vaya el vídeo y bueno, hemos tenido aquí una incorporación estelar a la plantilla porque sabéis que en los últimos partidos estuvimos con un equipo de la Major League Soccer que al final terminó siendo un híbrido entre Major League Soccer y jugadores italianos ¿vale? que sabéis que teníamos a Maggio, a Gamberini bueno, pues el fichaje estrella que además lo he hecho estas navidades el refuerzo de lujo en defensa es el de Andrea Barzagli ¿de acuerdo? central 86 de media ahí tenéis, comprado por 23.500 es una carta, bueno, a lo mejor se puede comprar en torno a 20.000 pero bueno, es una carta que sí, que está rondando siempre las 20.000 monedas de hecho este no fue comprado en comprarlo ya, sino que fue ganado en subasta y hombre, es un jugador que yo creo que nos puede aportar muchísimo además en este esquema de equipo que aquí en lugar de Barzagli teníamos a Gamberini que bueno, era un parche, realmente era un parche o sea, era un jugador que sí, que estaba ahí, lo estaba haciendo bien pero claro, no creo que Gamberini con Gamberini queramos llegar a primera división ¿no? necesitamos en alguna carta un poquito más potente un central que está más o menos por el mismo precio de Barzagli que estuve también planteándome comprar fue Pepe central del Real Madrid porque es el mejor central del juego que no sea leyenda o carta IF es decir, por puntuación estándar sin contar las leyendas es el mejor central del juego tiene 88 de media es un poquito más caro normalmente que Barzagli y también Barzagli en este esquema que tenemos aquí de este híbrido, como digo de jugadores de la Major League Soccer y bueno, y con jugadores también italianos pues yo creo que nos puede venir bastante bien creo que nos puede venir bastante bien además también supongo que en algún momento el plan será hacerse con Dani Alves que es el mejor lateral diestro a voloncho posible que podemos tener que tiene 10 puntos más de puntuación de hecho voy a buscar ahora a ver a cuánto está el amigo Dani Alves y también el mejor portero a voloncho del juego que es Yaluigi Buffon también 88 de media y ahora quiero mirar el precio porque supongo que habrá bajado un poquito ahora ya no están los precios tan por las nubes como a principio de temporada de hecho cartas así que sean del estilo de Pepe Reina y tal ya las puedes conseguir por debajo de 2000 monedas es decir, que ya se pueden ir haciendo fichajes nosotros siempre los abuelonchos a medida que avanza la temporada salimos favorecidos porque hay jugadores que a lo largo de la temporada van cumpliendo 33 años y además de eso también las cartas bajan de precio ¿vale? los chinofarmers de moneda como estos no tienen problema estos compran ahí a lo loco ¿no? y bueno pues eso que yo creo que a lo largo de la temporada podemos ir reforzando bastante la plantilla pero tenemos ya algunos jugadores importantes Pepe Reina lo fiché porque es un portero también liga italiana y mientras algún día consigo a Buffon de hecho fijaos que es mejor que Tim Howard en todo mejor que Howard en todo vamos a poner a Pepe Reina quizá va a ser el primer jugador de este vídeo es también un un equipo liga italiana a ver aquí plantillas que pongo un poquito al día de abuelonchos que es un equipo de absolutos genios este equipo lo que pasa es que no está completado porque este lo dice la plantilla pero no han llegado a debutar este equipo fijaos atención a este equipo portero Pepe Reina parejón de centrales Bruno Alves y Barzagli lateral diestro Maggio que aquí en este equipo de italianos Serie A aquí es donde digo que quizá estaría muy interesante hacerse con Dani Alves en algún momento lateral zurdo Patrice Ebrard luego bueno pivote Daniele de Rossi acompañando Felipe Melo por la derecha Pirlo de enganche Totti y arriba Palacio este es el único joder que no me gusta del equipo y Coagliarella pero bueno tenemos aquí también genios en el banquillo tenemos aquí por ejemplo bueno este tío me tocó en un sobre o no fue en un sobre lo compré no este me tocó en un sobre exacto primer propietario este me tocó en un sobre Diamanti Alessandro Diamanti 33 años tiene ahí pinta de no haberse peinado en los últimos dos meses que no se ha peinado muchas veces en su vida por lo menos en los últimos años ahí el pelo se le ha domado ya de mala manera y bueno Diamanti que es un apellido ahí también curioso y bueno tiene unas estadísticas bastante interesantes de hecho hombre es la misma posición de Totti Totti tiene más en todo en tiro en pase en regate en físico pero fijaos que por ejemplo en ritmo Diamanti es bastante rápido es bastante bastante rápido Diamanti en esa posición entonces hombre puede ser un jugador revulsivo desde el banquillo es una posibilidad que tenemos a Máximo Macarone que grandes apellidos tienen los italianos aquí en el FIFA por lo menos los abuelonchos italianos así que bueno este es otro equipo que yo creo que tiene posibilidades a ver aquí poseen jugadores de la serie A en el banquillo por tal de completar tenemos aquí a Burdiso Gamberini como digo Simone Pepe pero aquí esto hombre si fuéramos a jugar un equipo con esta plantilla pues seguramente en el banquillo en los reservas pues podríamos poner otra cosa podríamos poner otros jugadores que seguro que aportan aportan mucho más en fin posibilidades voy a echar un vistazo rápido a como está el tema de los precios más o menos cada semana 10 días hay jugadores que voy mirando cuánto está el precio vamos a buscar en primer lugar no no vamos a buscar primero a Dani Alves que yo creo que es una posición en la cual hay más margen de mejora porque al final Buffon es un gran portero pero tenemos a Pepe Reina por ejemplo que tiene 84 de media sin embargo Maggio tiene 75 de media vamos a ver por qué precios ronda bueno claro en cómpralo ya está bastante caro pero veis por ejemplo esta que es aquí la segunda que nos aparece cómpralo ya 27.000 esto cuando se pase un tiempo yo creo que baja el precio encima si lo buscas en subasta y tal voy a poner por ejemplo a buscar a ver si hubiera alguno por no sé 13 no sé no sé por cuánto puede estar Dani Alves no no cuando aparecen tantos minutos 15 500 mira veis aquí hay un comproborea por 24.000 ahora voy a poner 18 a ver mira veis aquí hay una que empieza en 18.000 yo creo que es una carta que esta sí que es cierto que se puede conseguir por debajo de las 20 hombre esto sería un refuerzo de lujo incluso al ser brasileño tendríamos la posibilidad en un momento dado de poner por delante de él en el centro del campo a Felipe Melo que es brasileño y también sería y como acompañante ya no tendría que jugar necesariamente Barzagli que podría sino que ya podríamos hacer una defensa de brasileños podríamos comprar a Naldo que también quiero buscar a contesto del precio es que me tocó en un sobre Julio César de portero y Julio César es un portero de mucho nivel también tiene 83 de media entonces hombre a lo mejor podríamos plantearnos a ver lo que os digo hacer ahí una defensa brasileira de categoría ahí está Naldo a ver a cuánto está bueno bueno Naldo no es caro Naldo no es caro Naldo quiere caldo caldo navideño ahí hombre para dar un poquito de calor pues hostia Naldo iba a decir caldo Naldo lo veo comprable es que quiero comprar algo aquí ya quiero comprar algo aquí en el vídeo quiero comprar algo aquí para todos vosotros a ver en comprarlo ya por cuánto está a lo mejor por 8.000 no sé si por si venga a ver si hay alguno por 8 bueno mira este está por 7.600 lo que pasa que este tiene 25 contratos no es caro tío es que no es caro Naldo no es caro bueno de momento no lo voy a comprar porque como tampoco tengo a Dani Alves primero sería comprar a Dani Alves y a continuación ya compraríamos a Naldo que lo podemos comprar en cualquier momento entonces en la portería como digo tengo a Julio César que tiene 83 de media que es un muy buen portero y podríamos completar la defensa con otro con otro central brasileño ya se vería cuál para que pudiera encajar claro eso ya dependería pero bueno que hay muchas opciones ahí arriba por cierto veis el récord 70 victorias 8 empates 64 derrotas en temporadas no he jugado prácticamente nada aquí ahora vamos a ir a las temporadas que tenemos que debutar en sexta división porque terminé la temporada en séptima en temporadas tengo muy buen récord fíjate o sea 24-5 es decir lo he ganado prácticamente todo ¿por qué el récord es así más o menos al 50%? porque es que en el modo champions la gente tiene ya equipos que son la auténtica locura es decir te metes en el modo champions que ahora encima están haciendo torneos en los cuales no hay requisitos de admisión sino que puedes poner lo que quieras entonces claro ahí la gente te mete unos equipazos el otro día llegué a una final tuve mis opciones pero claro es que el tío en la segunda parte me mete desde el banquillo un equipo que era 84 de media y tal me mete en la segunda parte a Luis Suárez y se dice pero esto ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿what is this? entonces está el tema está el tema complicado pero bueno yo creo que en temporadas ahí sí que vamos a tener más opciones lo que me voy a pensar es a ver con qué equipo debutamos yo creo que con el equipo Major League Soccer ¿no? que es donde lo dejamos yo creo que sí hombre el equipo BBVA también tengo un muy buen equipo BBVA pero yo creo que este equipo híbrido Major League Soccer y Genios Italianos yo creo que puede estar muy bien aquí lo que tengo que revisar es el banquillo a ver tenemos el banquillo A Aduriz Defoe Toti De Rossi esos dos están bien claro aquí tengo esta gente por tal de hacer el claro el equipo híbrido ¿no? pero bueno ahora que estamos aquí en los abuelonchos aquí ya no es híbridos de ningún tipo a ver vamos a poner aquí un central suplente a ver a ver quién puede ser tengo aquí cartas de estas cedidas que las puedo utilizar también bueno Javier Mascherano esta carta ya la tengo la tengo en mi equipo BBVA Mascherano será Abueloncho en el mes de junio ahí lo veis entonces por eso también la carta de Pepe era interesante ¿no? que por eso estuve dudando mucho digo hostia para tener la pareja central en Pepe Mascherano que sería un parejón de centrales increíble pero no vamos a estar esperando hasta el mes de junio para tener esa pareja entonces de momento Barzagli yo creo que nos hace mucho mejor papel nos da muchas más opciones ahora mismo Andrea Barzagli que Pepe a nivel de química me refiero y bueno pues cuando cumpla año en Mascherano por eso os decía ¿no? que nosotros al final a lo largo de la temporada siempre tenemos opciones ¿no? bueno John Terry hombre el que sí que es Abueloncho es Jeremy Mathieu creo que ya es Abueloncho este sí que es Abueloncho ya nos da opción en Mathieu también porque tenemos lateral zurdo francesa Patrice Ebrard ahí podríamos buscar alguna historia también BBVA sí 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 bueno pero Bruno Alves Wellington no me acordaba que teníamos a Wellington pues ya tendríamos ahí defensa es que lo estoy viendo ya defensa brasileña Dani Alves Naldo Wellington portero Julio César y lateral ya pues lateral BBVA ¿no? como Wellington es el brasileño pues un lateral zurdo BBVA vamos a meter el banquillo Jeremy Mathieu y aquí pues ¿qué nos hace falta? aquí aún centrocampista ¿no? a ver que me ha jugado a ver que tenemos es que ahora mismo tampoco vamos a ver ¿qué puedo meter aquí? tenemos a Xavi no solo tenemos a Gaby yo creo que habría que meter a Gaby yo creo que Gaby es es una carta que puede hacer bueno tengo aquí también bueno estos son jugadores que tengo yo en mi equipo BBVA por ejemplo Carrasco jugadorazo Arda Turán Coque pues hombre Gaby me parece una buena opción Marco Asensio que también lo tengo allí sí pues oye vamos a sí 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 vamos a meter a Gaby que el año pasado tuvo un final de temporada muy bueno vale pues yo creo que podemos dejar el equipo así vamos a dejarlo así bueno primer partido de los abuelonchos aquí en mucho tiempo lo que no sé es si dejar esta formación sí bueno de momento vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así este va a ser nuestro primer partidito aquí bueno esto lo vais a estar viendo si todo va bien que yo espero que sí el día 31 de diciembre el último día del año o sea aquí los abuelonchos que esta noche en vez de 12 uvas se van a comer 12 garbanzos 12 garbanzos domino tutei brisca garbanzos caldula tejas vamos joder vamos 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 equipo vamos vamos ahí la emoción máxima el regreso ahí al al campo joder voy además en este tiempo claro he jugado muchos partidos champions pero no con una alineación de abuelonchos eso está claro no con un equipo de abuelonchos claro algunos sí que ha jugado partidos pero no todos mira encima con la que presenta titular aquí ya para empezar bien vamos 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 equipo vamos a ver a ver si podemos hacer aquí un buen debut uff Sturridge no puede ser que debutemos contra Sturridge bueno debutar hostia pero mira el centro del campo este tío como va a tener esto no es 82 de media esto es mucho más De Bruyne Yaya Toure Modric Yaya Toure por cierto ahora que lo he visto ahí puede ser un buen fichaje 84 de media igual no está muy caro el Yaya Toure y nos vendría bastante bien esa carta claro que nos vendría bien vaya equipito aquí para debutar vaya equipo que poca vergüenza tiene la gente en Ultimate Team madre mía pero en Ultimate Team las cartas también juegan o sea esto es así no hostia que lag tiene este cerdo tío que tambre tiene un poquito de lag esto vamos a empezar bien vamos a empezar bien madre mía controla un equipo con esa media ven ahí ven ahí Barzagli su primera intervención con el equipo que grande abrimos abrimos buena buena vamos a poner ofensiva ven ahí combinando el equipo que clase que categoría bueno Damarcus como se desmarca vamos a ir a Damarcus uy bueno ahí dando vueltas como un trompo va 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 a ver si el equipo recupera esa buena presión que le caracteriza nada eso que yo he estado jugando partidos pero claro con equipos pues que no son abolonchos entonces llevo mucho sin jugar con abolonchos uff Maggio contra Alexis Sánchez ahí va a sufrir ahí va a sufrir bien Barzagli oh no vamos a llegar a robar bien bien llegamos llegamos a apagar el incendio vamos vamos que encima debutar contra Sturridge tiene huevos la cosa bien ahí Van Damme grande Van Damme grande Angel Van Damme bien ahí Van Damme eso despejando ahí bueno va a ser un partido muy difícil por lo que estoy diciendo como las cartitas que tiene aquí el amigo no son ninguna broma y Van Damme lo que pasa es que me gusta que tenemos tenemos centrales rápidos eh Barzagli Van Damme centrales rapiditos eso siempre está bien ahí ese melón jugamos jugamos está él muy encima además me refiero que está con la presión uff la Sturridge que está con la presión muy arriba y nos cuesta nos cuesta ahí nos cuesta nos cuesta bastante hacernos con la pelota a ver si la segunda parte también con algún cambio podemos venga ven ahí vamos vamos venga buena buena veis tío ahí como recupera va vamos 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 tocarlo un poquito también yo creo que nos está haciendo falta esa pausa ahí está Maggio Maggio que ha sido eso vamos Maggio vamos ahí el equipo bueno ya la verdad que nos hemos enrollado bastante con la introducción del vídeo al final mirar fichajes comentar alguna cosita y tal al final yo creo que jugaremos tres partiditos que es lo habitual y ya está está buscando el desmarque para Sturridge lo hemos visto bien ahí a ver si encontramos a Drogba por arriba que la gane Drogba tenía ahí no sé por qué no ha ganado esa pelota Drogba la tenía yo creo bastante asequible venga buena recuperación joder tío cartas de mil puntos te crees el gol que nos acaba de meter tiene cartas ahí el centro del campo nos está ahogando ahí con De Bruyne y Touré nos están ahogando vivos y Luka Modric va va a estar difícil este partido va a ser un debut complicado en sexta división y una vuelta bueno ahí no había nadie y una vuelta difícil aquí a a los vídeos de los abuelonchos pero bueno va va hay que seguir lo mismo que decimos siempre no si no nos mete el segundo si no sentencia el partido aquí aquí vamos a tener opciones luego porque mira mira que buena vamos mira que buena recuperación bien ahí buen gesto chutamos caca vamos corner o no va a salir joder tío no sale ni a corner que vergüenza venga drogbai buena peleita tienes Kevin De Bruyne cada vez que veo a Kevin De Bruyne la pinta que tiene no sé por qué además llamándose Kevin me recuerda al protagonista solo en casa bien ahí Van Damme buena falta de Van Damme bueno ahí he intentado una tontería tenía una definición yo creo más fácil pero bueno al final hemos salvado esa bien ahí Pirlo bueno Pirlo como se la ha quitado Alexis increíble qué genios tío qué genios a ver si salimos por allí no quería hacer eso evidentemente no vamos vamos joder a nuestro equipo venga buena recuperación venga acá venga Cacá tiene buena falta de tarjeta ese cerdo vamos hombre bueno esta esta yo creo que la vamos a colgar en la olla y además vamos a cambiar el lanzador para que Van Damme se vaya arriba la ponga por ejemplo Cacá Cacá mismo la va a poner van a ponerla allí si hombre que Van Damme es un motrenco tiene que estar ahí al remate a peinarla qué bonita Van Damme vamos tío qué mala suerte ahí que estábamos ya armando el disparo bueno ese murió venga va va estamos ahí armando ya el disparo con drop va tío va 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 que no es tan bueno que no es tan bueno así podemos ahí aguantar un poquito luego la segunda parte entrarán genios como de Rossi por ejemplo y tal ahí nos va nos va a dar un un refresco o Gabi también puede entrar ahí en el centro del campo y a ver si ahí podemos podemos hacer algo más que recuperan con una facilidad tío ahí esos jugadores increíble meter el cuerpo Barzagli bien ahí bien ahí empujando buen empujón venga bien bien no bien no sí 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 llega sí crea que no llegaba vamos Beasley vamos Damme Arcus Beasley vamos ahí venga que ha llegado para el remate joder tío venga abrimos a la banda va a la olla está complicado el tema venga métela ahí Van Damme grande Van Damme uff Van Damme vaya fichaje hicimos ahí a principio de temporada buena salida con el pie Pepe Reina esos pasecitos a la media vuelta complicados se le va se le va se le va se le va bueno bueno por lo menos estamos ahí aguantando el partido tampoco nos han metido tres en la primera parte que hubiera sido eso hubiera sido malísimo yo creo que vamos a tener alguna opción yo creo que sí conociendo el equipo conociendo el espíritu además hombre que es el último día del año yo creo que estaremos ahí estaremos ahí grande fíjate Barzal ya hablando ahí discutiendo conceptos técnicos con con Didier Drogba herbes dulces bueno pues hierbas dulces ¿no? esta a lo mejor es un porreta hay que decirlo todo esta a lo mejor fuma más canutos que todos los que estéis viendo este vídeo juntos bueno yo creo que vamos a meter a Duriz por Drogba que no lo he visto muy fino y vamos a meter a De Rossi por Iraola y quizá el último cambio sea Gabi por Pirlo bueno ya veremos hay un poquito más de centro del campo nos está haciendo falta creo yo un poquito más ahora me traigo otra ofensiva aparece ya Daniele de Rossi grande de Rossi venga la olla que está ahí a Duriz falta manechada Markur Bisley joder voy a poner ofensiva estoy pensando en vez de ultra ofensiva vaya a ser que vamos a esperar un poco a ver cómo se siente el equipo en la segunda parte que igual tenemos una buena salida y no hay necesidad de irse tan tan a lo loco bien ahí Pirlo bien Pirlo venga abrimos abrimos hijos de putas ya tienen un físico que es la hostia y en este FIFA ya lo hemos comentado lo comentábamos antes de antes de este vídeo que en este juego se nota muchísimo la diferencia entre los jugadores buenos y los no tan buenos es decir de un jugador normal a un jugador bueno hay una diferencia muy grande muy muy grande joder tío es que es increíble están ahí están encima en todo van a buscar ahí el pase ven a ir a Markur Bisley va 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 venga Duriz grande a Rich grande a Duriz venga jugamos jugamos pero si somos capaces de combinar un poquito se va a cagar mira de Rossi mira de Rossi joder que falta la mecha de Rossi fuerte que recuperación que bonito que jugada la palomita que saca Peter Cech ni más ni menos quién se ha hecho esa parada ni me había dado cuenta que tenía check de portero tío o sea cómo puede ser esto ha sido un golazo pero 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 tiene narices la cosa Sturridge bueno este partido tiene mala pinta golazo Sturridge con la pierna mala además ahí Perreina no tenía nada que hacer voy a hacer el último cambio eso sí uff el que está muerto es Cacá el que está muerto es Ricardo Cacá más incluso que Pirlo pero no voy a meter a sí sí voy a meter a Gabi por Pirlo voy a meter a Gabi porque Pirlo es que es muy lento ya o sea lo que es Pirlo no sé si tiene 40 ritmos o algo así y tiene poquito físico y no yo creo que al final de partido va a llegar incluso peor Pirlo que Cacá a ver si hay Gabi a ver si entre Gabi de Rossi a ver si nos dan ahí un poquito de equilibrio en el centro del campo y y podemos tener yo que sé por lo menos pelear ahí habíamos tenido alguna jugadilla para para meterle el miedo en el cuerpo a este hombre y estamos sufriendo que pase que difícil era no llegamos no me lo puedo creer Beasley Marco Beasley es rápido pero es que los que tiene él son más rápidos todavía madre mía va 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 vamos equipo si el tío el tío tampoco es ningún genio no os penséis que este ha inventado el FIFA bueno 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 cuidado cuidado eh cuidadito eh cuidadito eh arriba bien visto a la olla vamos cesiona al portero que es esto pero bueno hombre al defensa y se la pasa el portero tan tranquilo no pasa nada que vergüenza venga venga buena buena arriba devolvemos pero llegan rapidísimo venga jugamos un poquito ahí que jugada eh a la olla penalti hombre de todas maneras el centro iba a ser gol eh bueno va va penalti 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 vamos vamos a ver si lo metemos joder que lo va a tirar ah pues era iba a ser gol creo yo eh o sea el centro era buenísimo Steven Gerrard bueno sí sí vamos Gerrard ¡Golato! ¡Vamos! 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 vamos que se va a cagar encima este al tener que pedirle de regalo a los reyes un paquete de pañales paquete de pañales ahí para ver si no se escapa tanto la pella va ¡Vamos! ¡Vamos! Hombre ya sí que voy a poner un ultraofensivo ahora ya sí ahora ya sí ¡Cuidadito eh! ¡Ah! ¡Ven ahí Barzagli! ¡Qué grande Barzagli! pero es que rápido se ha ido a presionar el maldito Sturridge ¿eh? ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡La sacamos de ahí! ¡La sacamos de ahí! ¡Salimos jugando! ¡Vamos equipo! ¡Qué bien de Rossi! ¡Con qué criterio! ¡Ahí está Gabi! ¡Vamos Gabi! ¡Grande Gabi! Es que se echan encima pero como auténticos leones esta gente ¿eh? ¡Pero tú te das cuenta tío de cómo presionan! ¡Es que es increíble! ¡Fuerte Barzagli! ¡Ha fallado! ¡Bueno vaya paradita! ¡Vamos joder! ¡Que recuperan de una manera increíble tío! ¡Va! 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 Este nos quiere matar el partido en la esquinilla creo yo ¿eh? Y en la esquina nos quiere matar el partido porque ha visto que el tema se puede complicar ¿eh? ¡Va! ¡En serio tío! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vamos a buscar arriba a Duriz! ¡Vamos! 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 Bueno ¡Llegamos vivos al final del partido! ¿eh? Bueno cuidado ¡Devolvemos! ¡Chuta! ¡Oh! ¡No! ¡No! Encima la saca a la media vuelta y le sale bien el pase tío O sea da un pase a la media vuelta que eso debería fallarse casi siempre y encima le sale bien ¿sabéis? El tema Esto es increíble tío ¡Es que no se la quitamos! Si este tío tuviera cartas normalitas ¿Cómo habría sido esto? Bueno cuidado ¡Cuidado! Cuidado 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 que salimos ahí ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí va De Rossi! ¡No! Pero De Rossi De Rossi se ha llenado la vista muy rápido ahí de balón ¡Qué lástima! ¿Sacaremos de ahí? Se acaba el partido ¡Qué hijos de puta! Voy a decir ¿Qué le vamos a hacer? Oye ¿Qué le vamos a hacer? Era el debut y sabía que iba a ser difícil Bueno oye también no sé si la formación podríamos haber hecho alguna modificación a lo mejor algo un poquito más agresivo Al final el problema es que hemos tenido pocas ocasiones de gol Ese es el ese es el problema principal que hemos generado poquitas ocasiones ¿No? Y entonces eso nos ha penalizado mucho No sé si podríamos haber buscado alguna otra cosa A ver dame un momento voy a pensar a ver qué podemos hacer aquí Bueno grandes pues aquí tenemos el equipo que vamos a poner en este segundo partido del vídeo un equipo de italianos son todos los jugadores Serie A salvo Pirlo que es de la Major League Soccer pero está rodeado por jugadores italianos con lo cual el equipo tiene como veis todo líneas amarillas o verdes y bueno pues tenemos en la portería Pepe Reina pareja central formada por Bruno Alves y Andrea Barzagli por la derecha Maggio por la izquierda Patrice Ebrá centro del campo formado por Felipe Melo Daniele De Rossi y Pirlo Andrea Pirlo y arriba tenemos a Simone Pepe que tiene ahí lo veis 33 va a debutar va a debutar aquí en en los abuelonchos Simone Pepe Coagliarela por el centro y este bueno no me convence nada sabéis que es un jugador maldito aquí en el asilo que es Rodrigo Palacio pero bueno como es una temporada nueva a ver si además que como el Cholo Simeone es también argentino como son compatriotas a ver si a ver si se aleve la cosa el banquillo pues he puesto aquí como veis a Sorrentino Gamberini Gabi Thiago Totti Germain Defoe Erizzaduri luego esto ya se retocará sobre todo a ver que tal funciona el equipo este de italianos de la liga italiana a ver si los genios italianos nos pueden sacar aquí un poco del bache aunque bueno el primer partido este a ver teniendo en cuenta al rival que había enfrente pues tampoco ha estado tampoco ha estado mal del todo vamos a hacer aquí una cosita en primer lugar funciones de Gabo el jugador capitán Barzagli penaltis vamos a poner que los tire por ejemplo de Rossi los cornos los va a sacar Pirlo y porque si los saca Barzagli imagínate falta en corto también Pirlo aquí falta el largo también Pirlo capitán bueno capitán Barzagli aunque el capitán podría ser Pirlo perfectamente también por edad podría ser Pirlo pero bueno vamos a dejarlo con Andrea Barzagli y luego instrucciones de marcarse y Simone Pepe abrirse a la banda y también desmarcarse vale pues vamos a dejarlo así venga vamos a ver que tal va vamos equipo vamos equipo vamos 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 la afición ahí tiene ganas de una victoria una victoria aquí para cerrar bien el año lo dicho esto del tema de las 12 uvas esto depende de la cultura aquí en España se comen 12 uvas pero por ejemplo en el asilo son 12 garbanzos creo que es un buen sustituto es una buena idea esto de los 12 garbanzos además vamos allá hostia el escudo de la equipación de Chapecoense hostia vaya desgracia que tuvimos ahí en el mundo del fútbol sí señor vaya desgracia tuvimos ahí pero bueno aquí estamos para bueno veis este es un equipo a priori más normalito el que rompe la química es José Luis Gallá tiene una pareja central es interesante ahí con Saco y con un tití derecha Carvajal pero veis el centro del campo ya no es tan peligroso arriba tampoco es que este tío de antes tenía un centro del campo de 88 de media o sea tenía De Bruyne Yaya Touré Luka Modric arriba tenía Alexis que es rapidísimo Daniel Sturridge vamos a ver si aquí somos capaces de hacer un partido mejor yo creo que sí joder y ese taconazo de Palacio vaya vaya con Palacio eh haciendo méritos ya para que lo siente el chala nada bien tocándole ahí el equipo de momento buen inicio del partido me gusta esta jugada inicial eh vamos ahí vamos a Italia buen balón interior vamos Italia que centrito vamos a meter pero que centro es ese pero que centro ha sido ese oh bueno 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 este yo creo que vamos a tener alguna opción más en este partido eh bueno bueno hay un juego básico por la banda ahí por velocidad sí que nos pueden complicar un poquito uff menos mal menos mal han hecho una jugada muy primitiva y casi le sale bien eh se ha buscado simplemente jugada la banda velocidad y listo venga vamos a jugarla yo creo que nosotros tocamos mejor que este tío pero ahí está el problema ahí está el problema ahí está el problema no nos podemos despistar ahí eh bien ahí bien corregido pero no hay que dar lugar a eso eh vamos equipo vamos oh Pepe lo iba a decir antes Pepe Reina lo veo un poco un poco dormido también hombre ha sido un disparo que no era fácil para el portero pero tampoco me ha dado la sensación que haya estado ni siquiera cerca de parársela eh pero vamos ni cerca eh vamos joder estamos tocando bien pero nos hace falta nos hace falta llegar buena jugada vamos vamos joder la velocidad tío nos están matando ahí eh ahí me he arriesgado un poquito he salido con el portero para ver si a ver si hacíamos algo pero madre mía nos hemos escapado por un pelo ahí eh ahí afuera bien salimos salimos estamos sufriendo ahí un poco eh hay que aguantar hay que aguantar recógela con los puños reina vamos vamos está el equipo sufriendo ahí en la vuelta eh ah dos meses ahí los tíos rascándose la panza en el asilo pues ahora claro ahora hay que ahora hay que trabajar es que ahora hay que trabajar amigos ahora hay que ponerse en serio venga va venga podemos salir podemos salir podemos salir es buena es buena es buena es buena palacio se ha dormido en el desmarque palacio se ha dormido en el desmarque que vergüenza venga está fácil tocamos atrás que están aquí viniendo a presionar muy fuerte a ver si podemos sacarla no porque es hebra y hebra ahí no tiene físico para acá bien bien defendido bien defendido Barzagli eh está muy arriba la gente eh aquí estoy viendo yo que están hoy todos estos con ultra ofensivas y presión intensa y todo el tema eh están aquí intentando agobiarnos claro que cuando tienen mejores cartas es que encima más efectiva todavía esa estrategia mira el desmarque mira el desmarque con el arela vamos con el arela faltita ese empujón vamos hombre esta es nuestra hay de rosy tocando para palacio pirlo buscando un pase muy difícil le ha salido bien vamos pepe vamos inmune pepe a ver no hemos robado ahí quita hombre ya el tío va a lo básico vamos vamos otra vez la jugada por la banda eh a ver que lo vaya aquí nos busca ahí y nos queda lo peor es que encima nos está creando mucho peligro en esa jugada o sea que que es que es básico lo que está haciendo pero es que está teniendo encima ocasiones eso es preocupante ahí eh salimos de ahí venga puede ser buena la salida eh puede ser buena la salida no 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 ahí lo he hecho mal yo el equipo joder buena recuperación si señor grande bruno alves ahí se nos echan encima es lo que os digo o sea ahí el tema físico nos fastidia muchísimo pero muchísimo otra vez están ahí ya con la banda otra vez bueno bueno está muy volcado él además si os dais cuenta o sea él está muy muy arriba puede ser un buen balón para simone pepe pero por velocidad no llegamos ahí tampoco anda que no se nota anda que no se nota la diferencia de yo ahora que por ejemplo llevo una temporada bastante grande acostumbrado a jugar con pues eso gente un poquito más rápida anda que no se nota la diferencia de igual tendremos que poner algún equipo si no va bien este partido tampoco ya BBVA ya ponernos ahí una Duris un sabes no por la velocidad lo digo por tener por lo menos una referencia arriba va a tener algo que nos pueda que nos pueda servir vamos a ver si la podemos tocar un poco más también oh era buena que lástima nada nada no pasarás no pasarás está Barzagli menos mal que he fichado Barzagli si no tuviéramos ahí a Barzagli en el partido anterior igual si no hubiera estado Barzagli habría sido todavía peor esto ya os lo digo yo bueno vamos a ver si intenta disparar estamos igual que antes estamos 1-0 aquí oye aquí todavía hay mucha mucha tela que cortar lo que pasa claro la sensación del partido pues no es no es buena la verdad la sensación del partido es que la cosa pues está está difícil perdón otro balón vamos 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 equipo está el equipo sufriendo un poquito ahí en la vuelta a la acción bien ahí habrá peleándola bien otra salvada ahí que grandes a ver Rosy buscando a Palacio joder Palacio que pase tío digo juego el primer toque y abrimos a la otra madre mía Palacio que vergüenza lo que acaba de hacer ahí bueno va 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 a ver si por lo menos pudiéramos fijate las ocasiones el caso es que él sobre todo ha sido jugadas por la banda que nos ha pillado mucho ahí pero claro nos ha creado un montón de problemas bueno voy a hacer un cambio que va a ser otra vez Gaby por Pirlo lo veo muy cansado y a Palacio lo voy a cambiar vamos a meter por la banda con Gallerella y voy a meter arriba de referencia a Richa Duriz a Duriz por Palacio yo creo que el equipo mejora notablemente yo creo que sí bueno vámonos allá vamos a ver si somos capaces de no voy a decirle ese pase oh bueno bueno Pepe Reina Pepe Reina ¿en serio? pero habéis visto lo que ha hecho Pepe Reina tío esto ha sido lamentable lo que acaba de hacer Pepe Reina ahí error garrafal de Pepe Reina vamos a tener que fichar antes a Buffon que a Dani Alves y a toda esta gente madre mía buen balón ahí pasa que no va a llegar un tití claro y Chiquín corre tanto ahí claro un tití un tití un tití que es un central rapidísimo venga nuestra jugamos un poquito ahí puede ser un buen balón nada 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 vamos equipo buena pelea ahí pero no es suficiente para recuperar vamos a Bronchos bueno aquí viene Dani Welbeck jugador rápido no si son rápidos todos aunque no es un equipo tan deslumbrante como el de antes por puntuación de cartas pero pero sí que es cierto que son todos jugadores muy rápidos arriba voy a hacer otro cambio más el último ya ¿no? está un poquito cansado Daniele de Rossi pero yo creo que más lo que habría que intentar es buscar hostia el que no me ha convencido mucho es Simone Pepe voy a meter arriba a Germain Defoe voy a hacerlo así voy a poner más como interior como interior a de Rossi y como pivote a a Felipe a ver si funciona inicio duro inicio duro aquí para el equipo la gana Defoe muy bien ver a Duriz ahí como se ha dado la media vuelta que grande Aritz que grande Aritz que grande Aritz vamos a Duriz vamos tíos hay que meterla hay que meterla a Duriz joder que suerte ahí pero tío me llama la atención que da la gente los pases ahí da los pases a la media vuelta y y van al sitio vamos van al sitio pero bueno esto que era una pausa táctica sí, sí pues me ha pillado totalmente desprevenido venga va salimos por la banda venga buena jugada llegará Defoe llega, llega Defoe llega Defoe vamos Defoe que bonita vamos venga ahora está llegando el equipo voy a poner ultra ofensiva aunque está el equipo animándose un poco penalti pero que le han hecho ahí no sé encima no es ni corner esto es una vergüenza mira, mira, mira Defoe mira Defoe como la va a poner a Duriz no como puede ser como ha fallado eso a Duriz tío no puede ser si esta gente ya os digo yo que no son ningunos genios pero es que tío no no está saliendo no está saliendo no está saliendo el tema de momento eh venga buscamos ahí a De Rossi bien De Rossi me ha sobrado el último recorte ahí ahí tendría que haber buscado algo un poquito más directo ahora el equipo está mejor pero claro ahora estamos con 2-0 en el marcador por esa genialidad de Pepe Reina es que tío es que también tienen a decir la cosa o sea que fallemos la ocasión esa clarísima que hemos fallado con la Duriz hace un momento por ejemplo ahí a un metro del portero y que nuestro portero se meta ese gol es que también tela marinera el tema tela marinera el tema si lo miras desde ese punto de vista también tiene la cosa narices pero va va está el equipo ahí todavía reajustándose un poco no ahí va uy que bonita era pero claro me he ido de uno pero no de los dos va a estar difícil ya no nos va a dar tiempo creo yo de ninguna manera hombre nunca se sabe pero lo veo lo veo difícil y es eso ahora el equipo por ejemplo yo creo que es el mejor momento en el que está el partido pero lo que va mira llegamos llegamos ahí es buena chutamos pero tío sabéis lo que ha pasado que he intentado buscar el centro al final porque digo tengo muy mal ángulo se la va a parar el portero y al final se le ha ido ahí en ese recorte bueno pues oye no se va a poder creo yo nada nada salimos salimos venga va que no vamos equipo hombre venga a ver si salimos ahora venga esa puede ser buena esa puede ser buena eh venga el segundo palo nada ahora el centro ha sido malo vaya 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 era buena la llegada en el segundo palo pero ha salido el centro muy mal de dirección va 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 de pie Memphis de pie carta rapidita venga va 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 joder como llegan tío es increíble eh es increíble va 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 esto aquí pues habrá que seguir peleando hasta que el equipo hasta que el equipo se entone no hombre evidentemente al final por ocasiones lógicamente o sea por ocasiones claro que el rival pero ha habido muchos momentos ahí que podríamos haber hecho bastante más eh me refiero que podríamos haber hecho a lo mejor algún gol en algún momento que le hubiera complicado el partido al rival y tal esto es lo que hay vaya va 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 pues este partido también lo vamos a perder a ver si pudiéramos cerrar ¿no? el vídeo con una victoria joder este partido ha sido un poco mierda la verdad un poquito mierda también claro yo por ejemplo con los equipos estos que juegas un poquito más o sea con cartas mejores al final ves las ocasiones y dices oh que montón de ocasiones pero luego realmente te das cuenta de que el rival te genera ese peligro sencillamente por las cartas que tiene o sea yo creo que no hay no hay mucho más a ver si encontramos nosotros aquí una combinación que nos funcione bien el caso que el equipo mayor no me desagradaba pero no nos ha salido un buen partido también es cierto que ha sido contra un rival que tenía un equipo muy potente habría que probar este equipo mayor league soccer ahora probar el equipo este de la mayor league soccer otra vez a ver si a ver si puede ser que hagamos algo más ah bueno bueno espérate 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 y por supuesto a pepe reina lo vamos a mandar al frigorífico que joder Tim Howard hombre después de la que ha hecho pepe reina que joder Tim Howard mejor no vamos a online vale y vamos a meter aquí un un entrenamiento que tenía uno de 20 creo ahí está voy a llevar esto que estén todos ahí fresquitos sería muy interesante la carta también de Dempsey porque el físico que tiene Dempsey es y quizá meter en la segunda parte como revulsivo a Ricardo que acá podría ser una opción vamos a darle vamos a meter a Clint Densy de titular a ver si a ver si lo hace bien le damos la opción y a Dempsey de que juegue es un jugador muy físico también tendremos una opción supongo de fichaje lo que pasa es que estará caro todavía me imagino Germain Jones el año pasado lo hizo muy bien pero este año creo que han bajado bastante la puntuación creo que la han bajado creo que es no sé si es carta de plata incluso este año Germain Jones invitados tiene invitados que eres invitados invita a tu prima a la del pueblo aquí no entonces está jugando contra dos y como estén bien coordinados eso es difícil de jugar contra eso vamos vamos equipo vamos ahí preparando los doce garbanzos ahí minuciosamente sobre la mesa día de noche vieja último día del año aquí a Boloncho lo que pasa es que nos están nos están jodiendo vivos nos están jodiendo completamente a ver si 2017 tenemos una buena temporada de abuelonchos no, no que no voy a jugar contigo y con el tuerto de al lado tuerto de tu vecino o que se vaya a su casa vamos, vamos, vamos si me vuelven a tocar ya tengo que aceptar o sea si me vuelven a tocar de rivales ya tengo que tengo que aceptar pero hostia preferiría jugar uno contra uno a ver que nos toca bueno pues ahí estamos voy a ponerla suplente ahí está bueno vamos a ver que rival tenemos que equipito tiene equipo BBVA 80 de media 92 de química tiene cartas rápidas hombre si tiene cartas rápidas pero bueno no es un equipo tan tiene un equipo además un poco raro está ahí Rodrigo Lima está ahí en el centro del campo bueno vamos a ver vamos a ver a ver si podemos aquí a ver si podemos aquí ganar un partidito hombre tenéis ganas aquí ya a ver si puede ser que este último partido del vídeo consigamos una victoria hasta aquí empiezo a hacer tonterías bueno hombre bueno tranquilo chaval madre mía no quiero decirlo todavía pero madre mía vaya pase ha sido ese eh vamos a buscar arriba Drogba vaya la gana Drogba pero no se la queda Pirlo mal negocio ganar ahí macho buena faltita que además no la pita salimos salimos bueno a ver si podemos o sea ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está la salida que jugada y ahora es Pirlo tío el más lento del pueblo con la pelota o sea salida buena del contraataque pero claro Pirlo con sus mágicos 43 de ritmo es el que se había quedado con ese balón eh y aquí es Zimanowski este que otra cosa no pero rápido si es hemos llegado ahí por los pelos vaya defensón ahí eh vaya defensón vamos equipo vamos joder venga calma 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 un poquito de calma en el campo un poquito de calma ahí vamos a tocarla si entramos en un corre calles que también es un poco el problema que hemos tenido en los dos partidos anteriores si entramos ahí en un poco en corre calles un partido de ida y vuelta ahí tenemos las de perder nosotros venga va 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 buena salida nada nada pero ahí ahí nos ganan siempre la partida en esos en esos duelos de nuestros delanteros con sus defensas siempre nos ganan la partida eh por eso quiero tocarlo un poco más y claro el problema es que venga esa es buena va parando en sí abrimos a la banda vamos más y un baloncito a la olla córner 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 no saque de puerta pero como va a ser eso saque de puerta árbitro de verdad me estás contando uff este mucho regatito veo yo aquí mucha floritura ya veremos a ver al final del partido la floritura por donde sale que buena la jugada que buena puede ser vamos Juange vamos Juange chutamos al palo tío no me lo creo vamos era buena era buena era buena era buena pero se ha ido al palo ahí eh que lástima puede ser buena también el desmarque casi llega pero no ven ahí veo a Dempsey peleando mucho recuperando mucho está teniendo impacto de momento en el juego Clint Dempsey bien Pirlo buen trabajo en defensa va 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 que seguir hay que seguir bueno Melón por arriba jugada clásica ahí de la época primitiva no es FIFA más primitivo que hay es juego por las bandas pasa que claro con gente rápida te lo pueden complicar bien ahí gente rápida ahí te lo pueden complicar muy primitivo que sea por mucho que sepa que te la van a liar ahí pero es complicado en este FIFA especialmente el tema del físico del ritmo y tal es muy muy determinante eso no me gusta especialmente hombre a mi además aquí con los abuelonchos me perjudica muchísimo más este año en FIFA vamos a sufrir mucho más que el año pasado pero yo solo por ese tema ya voy a jugar un poquito le está presionando muy fuerte a ver si le podemos venga es buena es buena es buena jugada llega mancho metela mancho cesión otra vez tío la misma cesión de antes del primer partido joder es que es una cesión como una casa tío ahí se aprovecha a ver el juego evidentemente interpreta que es un toque involuntario y tal pero joder o sea eso no puede ser Barzagli como se ha tirado por ella que grande tío que grande Pirlo que apertura que apertura de Pirlo que jugadita puede ser buena vamos a jugarla Pirlo golazo golazo vamos golazo de Pirlo que él además había iniciado la jugada que chupinazo de Pirlo bueno disparo dificilísimo grande grande Pirlo grande Pirlo hay ese gol de los abuelanchos hombre que estaba ya deseando lo estábamos ya aquí a punto de tirarnos de un barranco por un barranco ahí nos íbamos a tirar ya en el asilo vamos a sacarla vamos a sacarla bien bien el que me está gustando mucho eso sí lo he dicho es Dempsey Clint Dempsey lo estoy viendo joder tío como puede ser esa mierda bien Barzagli genio barrancito de Pirlo picado nos sacaremos de banda no no ha salido vamos a buscar a Drogba no esa no va para Drogba va casi llega Densi por lo menos provoca el error que bonita la jugada que bien Densi que bien Villa para Drogba vamos D10 vamos D10 total tío como puede haber sido fuera eso no me lo puedo creer no me lo puedo creer que se haya ido eso fuera tío es que la he visto dentro completamente y era la sentencia bueno la sentencia no pero tal y como estoy viendo el partido 2-0 se nos ponía ya muy 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 bien que lástima que lástima que lástima más grande que parada de Tim Haworth lo mismo que antes Pepe Reina madre mía venga va salimos salimos que bonita vamos Guaje que buena la jugada me he dormido me he dormido y me he dormido ahí yo era Dempsey y era Villa y son gente que no es muy rápida bien Van Damme sí señor uy Pirlo lo que buscaba vamos fuerte dropado la gana dropado joder ah bueno final de la primera parte buena primera parte de los abuelonchos eh buena primera parte sí señor hombre sí señor bueno y aquí la verdad que Clint Dempsey me ha gustado mucho pero yo creo que vamos a revolucionar el partido ya totalmente con Kaká lo que sí podemos hacer es meter a Dempsey estoy pensando por bueno lo que pasa que Pirlo también ha jugado un nivel fantástico quizá Iraola ha sido el más flojito pues metemos a Dempsey en el centro del campo Kaká como enganche y voy a meter a De Rossi bueno no de momento de momento lo dejamos así vaya a ser que Pirlo luego esté muy cansado y casi que nos interesará más meter a De Rossi por Pirlo es que es eso son jugadores que no tienen casi ninguna opción de que lleguen al final del partido en buenas condiciones eso es un problema nosotros que tenemos prácticamente toda la plantilla con poco físico porque son jugadores ya de mucha edad pues claro eso se nota se nota es un handicap grande la verdad miren el corte bien Pirlo buena salida de Pirlo que buena salida joder ahí Villa Villa también está bastante mal en este partido no lo estoy viendo muy preciso al Guaje Villa quizá va a tener que entrar también ahí Germain Defoe que bonito el balón de drop para Kaká que jugada bueno Kaká lo que ha intentado ahí ay Kaká lo que ha intentado ahí la ruletita no nos ha salido bien bueno está volcado al rival a este si estamos un poquito precisos ahí le vamos a hacer muchísimo daño mucho mucho daño le podemos hacer llega Barzagli hay que llegar a tapar ahí no sale no sale no sale vamos 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 equipo vamos a drop va devolvemos que bonita la jugada arriba pero por qué no se incorpora antes de a Marcus Bidley de verdad va 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 como ha llegado Van Damme como ha llegado Van Damme ahí a cortar el paso nos está faltando un poco de voy a pedir pausa voy a hacer cambios porque nos está faltando ya centro del campo estamos sufriendo mucho voy a meter a De Rossi por Pirlo y creo que voy a meter a Germain Defoe por Villa porque no estoy viendo bien al Guaje no estoy viendo bien al Guaje Villa en este partido dropa por lo menos ha ganado algunos balones y tal pero es que Villa no está ese pase muy complicado muy arriesgado vamos a tranquilizarnos un poco esas tarascadas ahí son las que te hacen un daño brutal no valía bueno se hacen los cambios vamos a buscar ahí a dropa fuerte bien ganada va iba a buscar el paseo a Defoe bien Dempsey faltita Clint Dempsey entre Van Damme y Barzagli y yo es que lo veo una pareja central bastante interesante vamos ahí dropa vamos dropa nooo no no tendría que haber definido ya con Kaka ahí Barzagli va 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 en defensa está muy bien la defensa no me desagrada de hecho en el partido este que hemos perdido primero 2-1 tampoco me ha desagradado la defensa esta de la Major League Soccer no se va a Defoe bien ahí desanticipación abrimos a banda puede ser buena va no llega a dropa bien Barzagli bien Barzagli que guerrero mira Defoe como la pide mira Defoe como se desmarca vamos Defoe Defoe golazo vamos golazo golazo grande el equipo ahí 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 a ver si si había que ganar aquí un partidito joder buena 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 bien ahí Germain Defoe buen gol buen gol que bien el desmarque desmarque de mucha categoría eh la definición bien 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 el equipo joder bien con mi pelo bueno con mi un install eh se toque ahí de Defoe malísimo va bueno vaya melón buscamos a Defoe otra vez vamos Defoe Defoe está fresquito eh Defoe está fresquito buscamos a Drogba puede ser buena bien ahí la recuperación como trabaja el equipo me encanta bien bien Barzagli para mi yo casi que os diría que jugador del partido Barzagli eh que bonito Defoe como se ha ido fuera de juego estaba ya emocionado estaba emocionado el equipo ya hay muchos taconcitos ah si que este además del principio partido haciendo virguerías y tonterías y tal toma hombre toma muerde el polvo chaval muerde el polvo un poquito nos dices a que sabe toma hombre otra te la quito a ver tío te meten en el cuerpo jugadores que tienen 90 de físico y te dejan ticho pero hoy porque no me han hecho porque no han pitado mi falta se ha fallado porque no me han pitado falta ahí hombre me han empujado 7 veces vamos hombre bien Defoe bien Defoe se quiere meter increíble Defoe Defoe drop a la mente que jugada de Germain Defoe increíble lo que ha hecho Defoe ahí y bueno el que te lo va que la había puesto en la escuadra que parada de Diego Alves que parada de Diego Alves porque es que iba a la misma escuadra el remate de Drogba eh hijo de puta Eta hombre vamos dropa Corazzo Corazzo vamos si señor hombre si señor va 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 uff buen gol buen gol buen gol vamos vamos ese 3-0 ahí bien dropa buena recuperación bueno golazo golazo lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien golazo golazo para que no se vaya ahora a llorar directamente a la almohada porque claro el 3-0 había sido gordo 3-0 había sido duro 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 que jugadita vamos Defoe uff que peligro que peligro tiene Germain Defoe que peligro tiene Germain Defoe otra de Defoe bueno va este año en FIFA ese tipo de recortes yo creo que son más fáciles de defender yo creo que el año pasado pero bueno esta primera ocasión que hemos tenido ahí ya con Villa lástima no ha tenido su noche en este partido el guaje Villa pero bueno 9,2 Clint Dempsey con mi pelo este tipo de nombres tío de verdad bueno no diremos nada bueno pues una victoria que por lo menos nos viene bien para tomar un poquito de oxígeno ahí en la temporada estamos en sexta división lástima ese inicio no se ha podido no se ha podido nos ha dado contra buenos equipos sobre todo el primero era un muy buen equipo y luego el segundo no tanto pero bueno tenía gente rápida nos ha costado un poco también este equipo de la Major League Soccer quizá también era mejor equipo que el que hemos puesto luego de la Liga Italiana ese equipo de la Liga Italiana está bien en defensa pero le falta un poquito ahí arriba le falta un poquito no sé qué jugadores podríamos poner ahí que sean abuelonchos para un poco redondear el tema o el problema que tenemos en FIFA este año que ya lo estábamos viendo un poco antes de este parón y lo hemos vuelto a ver hoy aquí el problema es que el ritmo como os digo es un tema muy importante el ritmo y el físico y claro el ritmo ya me diréis vosotros qué abuelonchos tenemos que puedan jugar en la banda y tengan 85 de ritmo o más es que hay muy pocos abuelonchos que tengan ese nivel entonces por eso yo por ejemplo cuando empezamos la temporada de FIFA 17 estuvimos jugando mucho con un 4-4-2 en forma de rombo o sea un 4-1-2-1-2 aquí hemos probado el 4-3-2-1 con el equipo italiano no ha funcionado muy bien la verdad que no ha funcionado muy bien esa formación a mí me funciona bastante mejor por ejemplo con el equipo bueno pero así con gente que no tiene tanto ritmo pues a lo mejor tres delanteros arriba tampoco tiene mucho sentido entonces hombre a veces nos cuesta un poquito generar ahí peligro pero este partido yo creo que hemos estado ya un poco mejor este partido hemos estado un poquito mejor yo no es que me tenga que acostumbrar a jugar al FIFA porque lo he estado jugando en este tiempo pero sí que es cierto que me tengo que acostumbrar a jugar con este tipo de cartas tengo que como que volver a aprender a jugar con este tipo de cartas porque son cartas que sufren mucho a final de partido en la segunda parte sufren mucho por el físico y ya no en la segunda parte no sé sino que en cualquier momento del partido desde el minuto uno se te echan encima los centrocampistas te empujan un poquito y te la quitan o sea es que te la quitan y entonces me tengo que acostumbrar a por así decirlo a jugar todavía con más cuidado ¿no? al tema este de los abuelochos entonces bueno ya está pero por lo menos oye una victoria que nos da un poquito de oxígeno la temporada había empezado bastante mal y nada pues oye aquí ya último día del año abuelonchos aquí en el canal ¿eh? sí hombre sí aquí hay que aquí hay que celebrarlo y cerrarlo por todo lo alto bueno pues oye también es sexta división que es un poco más claro evidentemente es más exigente que lo que habíamos tenido hasta ahora ¿qué he vendido aquí? ¿qué es lo que he vendido? ah bueno un Defoe que me tocó repetido mira lo he vendido lo he enchufado ahí por 9.50 vamos vamos moneditas que jugadores esto ya aquí es donde entráis vosotros en juego ¿no? estoy tentado de fichar a Caldo muy tentado de fichar a Maldo Quiere Caldo también joder tío me estoy acordando ahora el segundo partido el 2-0 que nos ha metido joder Pepe Reina se la ha metido en propia puerta tío eso ha sido ridículo lo de Pepe Reina eso ha sido ridículo y mira que es un portero 84 y media digo es un buen portero para tener de momento aquí hostia y luego al cabo de un minuto Aduriz tiene un pase de la muerte que la dispara boca a jarro y se va al cuerpo al portero esas cosas también son las que luego te afectan en el partido momentos así puntuales dentro de que el rival ha generado mucho más peligro que tú que eso es indiscutible pero bueno pues oye lo vamos a dejar aquí ya iré pensando yo también y por supuesto vosotros podéis como siempre podéis proponer fichajes quizá nos interesaría eso nos interesarían jugadores rápidos que puedan jugar en la banda y que tengan un ritmo que esté bien a mí se me ocurre quizás estaba pensando ahora Juan Collantes Juan Collantes no sé este año cuánto tendrá pero Juan Collantes quizá ahí está Juan Collantes pues a lo mejor Juan Collantes tiene un ritmo tiene 89 de ritmo Juan Collantes ¿entendéis? es decir pues este tipo de cartas pues a lo mejor sí ¿cuál es el problema? que es de segunda división entonces hombre aquí ya para que encaje en el equipo con química pues ya tienes que poner un equipo BBVA bueno BBVA Liga Santander de primera división tienes que poner un equipo de la liga primera división y entonces ya que haga química con españoles porque por división no vas a poder hacer un equipo ¿entiendes? pues este tipo de cartas pero claro tiene 55 de físico ¿qué significa eso? pues que en la segunda parte está muerto y luego le faltan muchas cosas sí tiene 89 de ritmo pero ya está no tiene tiro no tiene pase no tiene regate no tiene defensa es que no tiene nada ¿entendéis? entonces estoy pensando y va a ser difícil va a ser difícil quizá encontrar hombre sí claro Frank Ribery ¿no? este año también cumple años Arjen Robben creo que es abuelo este año ¿cuánto vale Ribery? pero tiene 82 tampoco tiene tanto que me pensar pero igual igual nos interesa más ir primero hombre ahora mismo tenemos 28.000 monedas a lo mejor me interesa más ir primero a por una carta tipo Frank Ribery que por una carta como Daniel Alves o algo así porque al final en defensa en defensa no estamos mal el problema lo tenemos en ataque el problema lo tenemos en ataque ¿cuándo cumple los años Arjen Robben? voy a mirar a ver el gusto antes de cerrar esto pero Arjen Robben vale más fíjate el próximo mes dentro de dentro de tres semanas es abueloncho Arjen Robben pero fíjate lo que vale la carta de Arjen Robben que putada y fíjate que solo tiene un punto más de media que Ribery pero vale muchísimo más la carta de Robben que putada tío que putada que putada ¿cuánto vale el Yayo Touré? el Yayo Touré igual lo ficho ¿cuánto vale el Yayo? joder chaval imposible ahora mismo esto bueno pues ya está oye ahí entre vosotros y lo que a mí se me ocurra a ver si podemos ir reforzando el equipo poco a poco pero sí voy a pensar jugadores que puedan ser rápidos que nos puedan dar velocidad por la banda porque eso eso es lo que nos hace falta ahora mismo así que bueno oye ya está un placer estar aquí de vuelta con los abuelonchos espero que lo hayáis pasado bien lástimas los primeros partidos pero bueno hemos cerrado el vídeo con una buena victoria así que nada lo dejamos aquí a ver si a partir de ahora nos seguimos viendo con más frecuencia con los abuelonchos un abrazo que tengáis buen fin de año hasta luego